Carlos Rommertel, Rothermel, perdón, a luchar Edgar Liva Schweitzer y la contra del Aure Rojo, a ver la pelota de Edgar Villan, va Rostaño, 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 con libera por izquierda el Aure Rojo, conecta con Edgar Villan, avanza Edgar, pasa uno, pasa dos, Pachamorro por el medio con Ojeda, Ojeda con Ataliba Schweitzer, recibe Edgar Villan, mira como la pisó, avanza Fisore, por abajo buscando, qué linda pelota para Edgar, Edgar con el giro y la de Daño, otra vez, lo llevan a Rostaño, pero la ganó bien, y ahora va Edgar, 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 abre para Edgar, abre para derecha, a ver, Cuevita, 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 Edgar Villan, primero, Villan, poniendo todo el Fisore, hace Fisore, levanta Fisore, para Cuevitas, Cuevitas, no, era Edgar, Edgar, en la individual Edgar, acelera Cuevitas, descarga, Cuevitas, Cuevitas, con Ataliba, Ataliba tocando con Edgar, Edgar nuevamente con el Cuevitas,